Hey amigos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a YouTube, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo este super teléfono, el AERMO M1, un teléfono prácticamente indestructible, teléfono recomendado para las personas a las que el teléfono se les está cayendo a cada rato, personas que laboran en trabajos tipo pesado, mejor dicho, este es el teléfono que necesitan las personas a las que les sale más caro cambiarle dos veces la pantalla del teléfono al año al móvil que tienen, entonces, recomendadísimo señores, este teléfono es super aguantador, como podemos ver acá en algunas imágenes, este teléfono va a resistir golpes de todo tipo, va a recibir cualquier tipo de material, arena, agua, hielo, lo podemos sumergir hasta los 5 metros y tiene unas características bastante importantes, aparte de todo. Ahora, este teléfono no es que esté recién salido al mercado, para nada, ya lleva un par de años circulando, pero la mayoría de nosotros no tienen ni idea que existen teléfonos de esa envergadura, entonces, para darle más o menos una idea de lo que contiene este teléfono, por ejemplo, el tema de batería viene de 5580 miliamperios, la batería está hecha de polímero de litio, es un material bastante resistente, posee carga rápida, tiene cargador inalámbrico y la batería no es extraíble, viene sellada, entonces, en ese tema de la batería nos ofrece bastante rendimiento. Ahora, si seguimos, vamos a analizar, por ejemplo, el apartado de las cámaras. La cámara de foto viene, apertura focal, autodisparo, detector de cara, disparo continuo, trae enfoque automático, enfoque táctil, estabilización óptica de imagen, súper importantísimo, geoetiquetado, HDR, panorama, sensor COMS, Sony y Exmor RS. Entonces, vemos que es una máquina bastante buena. Su cámara principal es de 21 megapíxeles y la resolución es de 3984 píxeles. Entonces, la cámara para frontal, cámara de fotos, cámara de selfies, viene de 8 megapíxeles. El tipo de flash es dual LED. Y el tema, ahí como podemos ver, posee puerto para jack de 3.5, para los auriculares, y el cargador viene tipo micro USB 2.0. En cuanto al tema de las dimensiones y el peso, 164 milímetros de alto, 81 milímetros de ancho, 15.5 milímetros de grosor y el peso es de apenas 287 gramos. Los detalles en pantalla, 5.2 pulgadas, como decimos, resolución de 1080 x 1920. Y el tipo de pantalla es IPS, también tiene una buena densidad, 424 ppi. En cuanto al sistema Android, tenemos 7.0 Nougat. Y en el tema de conexiones para este teléfono, conexión Bluetooth, Wi-Fi, voz sobre IP, tecnología 4G, dual band NFC, puerto de acceso Wi-Fi. Entonces, este teléfono, aunque algo robusto, y pues obviamente estéticamente no es el más bonito, sí nos ofrece una total autonomía y obviamente, sobre todo, el aguante que va a tener. No nos vamos a tener que preocupar si el teléfono se nos cae, se nos golpea, que si se nos va a rayar. Este teléfono es prácticamente indestructible. Y tenemos a su competidor acá, el más cercano, el más fuerte, el Caterpillar S61. Entonces, este teléfono sí que viene con unas características espectaculares. Nada que deje de sorprenderlo realmente. Caterpillar siempre ha sacado teléfonos supremamente buenos. Algunas de sus características más importantes es una pantalla de 5.2 pulgadas con resolución 1920x1080. Optimización para uso en exteriores. Este equipo viene equipadito, valga la redundancia, con un procesador Qualcomm Snapdragon 630. RAM D4 con interna de 64 GB. Entonces, este teléfono realmente está diseñado para trabajar bajo la intemperie, para trabajar bajo las más exigentes circunstancias. Bajo el agua, las personas que trabajan en talleres, en trabajos pesados, los conductores, la parte de la construcción. Entonces, y aparte, este es un teléfono muy bonito a la vista. Tiene una batería de 4500 mAh con carga rápida QC 4.0 y cámara para servir de 8 megapíxeles. La cámara trasera es de 16 megapíxeles. Algo que resalta en este teléfono es su cámara infrarroja. Entonces, el Caterpillar ha querido agregarle este pequeño aspecto a su teléfono insignia, a su buque bestial, como la llamamos nosotros acá. Este modelo está pensado para uso en entornos laborales que normalmente serían un infierno para cualquier otro teléfono. Tiene la certificación IP68 contra polvo y agua, pero además tiene el test necesario para hacer MIL Speed 810G, una certificación militar muchísimo más exigente. Como si fuera poco, este teléfono ha sido sometido a caídas de 2 metros de altura sobre hormigón o concreto y obviamente el teléfono sigue funcionando de manera normal. Esto es gracias a la estructura de aluminio y tiene algunos refuerzos en goma. Estos son menos impactos y minimizan el riesgo en caso de que resbale de alguna parte alta. Entonces, las especificaciones normales son las de un buen móvil de gama media realmente, pero un gama media altamente resistente. Entonces, este procesador Snapdragon 630 con 4 de RAM y 64 de memoria interna, lo hace en un teléfono bastante poderoso en lo que a mí respecta. El tema es un teléfono no tan grueso realmente, viene equipado para doble SIM card y una batería de 4500 mAh, como ya les había dicho, con carga rápida. La cámara es especial, trae algunas características como el sensor Flick-Blecton, el cual permite captar la temperatura de los objetos que estamos enfocando. Entonces, este es un teléfono realmente espectacular. A mí me encanta la marca Caterpillar, no son tan elegantes como uno quisiera, pero realmente es un teléfono supremamente bueno. Entonces, amigos, para mí estos dos teléfonos son los más resistentes que podemos encontrar hoy día en el mercado. Si queremos algo que nos dure, que nos aguante golpes, ahí están estos dos teléfonos, los recomiendo mucho. No voy a decir cuál es mejor que cuál, lo que sí les voy a decir es que se suscriban a mi canal y que por favor compartan el video. Nos vemos en una próxima oportunidad, saludos desde Colombia y chao, chao.